Hola, mi nombre es Celeste García y represento a la empresa Mesoamérica Travel. Y en esta ocasión quiero proporcionarte unos consejos que te servirán si quieres viajar por Guatemala. Así que si tú estás a punto de conocer nuestro país o bien algún día deseas visitarlo, por favor no dejes de ver este video ya que te proporcionará algunos tips muy importantes para tu visita. Número 1. Trata de conocer el país de forma virtual. Así encontrarás algunos destinos que sean de importancia y de interés para lo que tú realmente deseas conocer. 2. Siempre contrata un operador de turismo o agencia de viajes responsable. Que estén inscritos o registrados en el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT. Esto te garantizará que los servicios que tú vas a obtener serán servicios responsables y que también apoyarás a comunidades locales. 3. Disfruta de tu viaje. No tengas miedo. Disfruta de los sabores, de los olores, de los aromas que tiene nuestro país. Incluso disfruta nuestra historia, que a pesar de ser difícil han hecho a este país mucho más fuerte. Así que no tienes nada que temer. Y si tú deseas visitarnos, este es el momento. Gracias. 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 Gracias.